En Arica no quieren a Kid Voodoo, tras alto valor de contratación, Municipalidad lo da de baja de la fiesta costumbrista. Lo que fue el anterior miércoles 12 de junio, nos pudimos entrar que el joven cantautor chileno David León, oficialmente no se presentará en la localidad de Arica, por el evento gratuito en la fiesta costumbrista de la integración Azapeña. Las ideas y emociones de una posible visita a tal ciudad aumentaron tras el posteo de la cuenta de la Municipalidad, preguntando a su público si deseaban verlo, imponiéndose por más de la mitad de las votaciones. Pero esto se derrumbaría al poco tiempo. Durante la gestión número 17 del Consejo Municipal, se optó por no aprobar la presentación del sátiro, seleccionando el respaldo de esta decisión por temas representativos y económicos. Según lo declarado a ADN, el concejal Daniel Chipana detalló que el contrato del músico incluía pasajes, staff, alojamiento y el show, pero los costos seguían siendo considerados excesivos. Costaba los 60 millones, pero incluían los pasajes, la estadía, incluía todo. Nosotros consideramos que el valor era alto, contó. Además, señaló que en el verano estuvo este artista en la ciudad de Arica y cobró mucho menos. Pero el municipio no puede gastar 60 millones de pesos en un artista para un evento. Añegó. Costaba los 60 millones, pero que incluían los pasajes, la estadía, incluía todo. Nosotros consideramos que el valor era alto. Nos habían llegado comentarios en que en el verano estuvo este artista en la ciudad de Arica y cobró mucho menos. Pero el municipio no puede gastarse 60 millones de pesos en un artista para un evento. Y lamentablemente el consejo y los mismos dirigentes manifestaron que no querían al artista. Por su lado, el jefe de eventos de la municipalidad de Arica, Pablo Llévenes, indicó que lo que se pretendía con la contratación de Kid Voodoo era generar convocatoria en medio de una feria costumbrista de carácter familiar. ¿Pero tú qué opinas de esto?